Hola, buenos días, muchas gracias por asistir a la sesión número 11 del año, Comisión de Emigrantes y Ciudades Hermanas. Siendo las 10 con 5 minutos, damos inicio a esta sesión. Les solicito a mi compañera Cochita, que me sitúe como secretario, que me ayude a leer el orden del día. Buenos días a todos. Estamos en la sesión número 11 de la sesión de Emigrantes y Ciudades Hermanas. Bien, procedemos a pasar, seguías con 5 minutos, vamos a inicio a esta sesión. Bueno, pues vamos a pasar a tomar esta sesión. Pentelena Espinosa Martínez. Presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. María del Carmen Gallenos y Pico. María del Museo Cano Lucio, presente. Bueno, presidente, le informo que estamos 5 de los 6, por cual hemos coordinado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar al orden del día. Entonces, propuesta del orden del día, en su caso de aprobación, decisión por parte del director de Arte y Cultura para que se autorice y se ha entregado el reconocimiento post-mortem a mi profesor José 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 José. 5 de los varios y 5 clausurio. Si están en el orden del día, la orden del estado, la orden del suma. Bien. Procedemos, le doy el uso de la voz a la presidente, la petición por parte del director de Arte y Cultura para el post-mortem. Muchas gracias. Los cargos que ocupó fueron director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, secretario de Comité de Turismo del Estado de Jalisco, director de la Escuela de Paranías Turistas, director del Museo de Guadalajara, director del Instituto de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, e inspector de monumentos coloniales del Instituto Nacional de Profología e Historia. Cada uno de ellos, obviamente, tiene sus años en los que fue ocupado por los cargos, pero no, 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 no. Bueno, parte de su responsabilidad como director de la Biblioteca Pública del Estado, hay que señalar cuando menos tres de sus cualidades, celoso guardián del serbo bibliográfico y documental. Mecenas, ¿qué? ¿qué se dice esto? ¿Escenes? ¿Generoso? ¿Qué es ese palabra? ¿Algún sabe? ¿De la línea? ¿Qué da qué? ¿Qué es eso? ¿De la línea? Gracias. ¿Generoso? De los investigadores y trabajador infatigable. José Cornelio Franco entendió al bibliotecario no simplemente como un trabajador mecánico originario, comprendió como nadie la sección social de la cultura contenida en una biblioteca y la puso al servicio de sus mecánicas. ¿Algo de su labor? Infatigable. Habría que recordar lo que decía a los que intentaba entrevistarnos. Aquí trabajamos mucho, salvo cuando llega alguien con usted a hacernos perder el tiempo. Falleció en 26 años. ¿Está buena verdad? Dice, fue incansable escritor y varios de sus trabajos fueron publicados en la revista bohemia, del cual fue director de enero de 1920 a 1921. Bueno, falleció el 26 de diciembre de 1977 en Guadalajara, en Tepatitlán, se fundó en reconocimiento a su labor la escuela secundaria José Cornelio Franco en 1958. En 1972 al Ayuntamiento de Guadalajara le dedicó la biblioteca municipal número 1 y en 2009 se dio su nombre a la biblioteca de la preparatoria número 14 de la Universidad de Guadalajara y el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Es a grandes rasgos de lo que fue el señor José Cornelio Franco. Quiero pensar que cuando él estaba vivo, por las fechas, hicieron la secundaria, cuando él estaba vivo, que él murió en 1977 y la escuela en 1958. Ah, pues sí, padre, qué bueno que en vida llevó... Sí, y que tuvo a quien que iba a tener una escuela a su nombre. Bueno, él no tuvo hijos, tengo entendido que él no tuvo dos hermanos y uno de ellos, si tiene, pero ya como, a ver, son hijos de sus sobrinos, pero no sé quién vaya a ver el reconocimiento. Sí, voy a ver quién sería el más asustado. A mí me gustaría saber lo que ustedes opinen que viniera, por ejemplo, de sus sobrinos, quién más tuvo contacto con él, quién realmente vivió más cerca con él, no sé, que tuvo un trato más cercano, porque cuando vas a poder decir que es mi pareja, ella fue un reconocimiento. Ella fue un reconocimiento. ¿A qué es su pareja? Sí, sí, para el pareja. Y por eso dijo. Claro. Si quieren, a mí, sí, por eso. Si quieren hacer un ciclo, a mí sí me gustaría que el que recoja el reconocimiento, que vayas por el reconocimiento, ¿quién haya convivido con él más asustado? A ustedes propias. yo lo estoy hablando alguien en el día también tiene muchos pero alguien que estuvo cerca de su vida anda y que ese día nos comparta parte de su reseña histórica de él siempre le apostó a esto en el monstruo en el libro entonces yo me acuerdo que si primero que si sea el postmortes no me levanta el suelo no, y aparte lo que comentaba es que ese día nos comparta una reseña histórica de lo que se vivió con él si mamá presenta a su pariente pues no, así que yo me acuerdo haciendo cierto esto y esto ¿sí? entonces le pido que le doy al número 4 alrededor ¿quién? hay más que el punto número 4 por favor el punto número 4 son puntos varios en puntos varios no bueno, pues entonces estamos hablando siendo las 10 con 12 minutos damos por terminada la sesión de migrantes y ciudades hermanos muchas gracias gracias